Decime, a ver qué quiere decir. Yo quiero decir que el gobierno que mande más mercadería, más porque yo tengo en mi casa, tengo mi familia, que yo vengo a retirar la comida para cinco. Y no alcanza en mi casa y mi mamá está todo el día mate. Y vengo, merendeo acá, vengo a comer acá y quiero que... Gracias por ver el video.